Cedo el uso de la palabra al doctor Mariano Azuela Pitrón, ministro detenido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hará la declaratoria de clausura. Probablemente, en razón de mi hermana, yo soy quien vivo con mayor intensidad el éxito de este congreso. Hubo momentos en los que se trató de acabar con el Consejo Administrativo de México. Esto lo que hubo incluso, a nivel de la legislatura federal, a los cámaras de senadores, porque se pretendía que el Poder Judicial absorbiera a todos los tribunales del Consejo Administrativo, afortunadamente convencido de que esto era muy equivocado. Tuve oportunidad, a través de la Suprema Corte, y gracias a que hubo personas de los tribunales administrativos que también se involucraron en esa defensa de evitar que se quiera una situación, el tiempo, y entre otras situaciones, los congresos que ustedes han realizado, han venido a corroborar que hubiera sido una gran equivocación, probablemente, como sucede muchas veces en las cuestiones negativas, por querer buscar un éxito personal de determinadas personas. Pienso que tener en cuenta esto en un congreso exitoso como el que se ha tenido en este lugar, pues es muy valioso para que ustedes no solamente se sientan orgullosos de formar parte de estos tribunales administrativos, sino que tengan como correspondencia el que se dé la razón a quien siempre defendimos esta situación, tratando de dar testimonio de lo que ha sido la materia central de este congreso. La rectitud en el comportamiento de los funcionadores siempre se da a un reto cotidiano. Hemos escuchado personas que han vivido esa situación, que han visto la importancia de la ética y que nos han compartido también magnusísimas experiencias que nos dan pistas de lo que podemos realizar en este sentido. Y con esta idea, que ojalá nos llegue a ustedes a sentirse muy orgullosos del papel que desempeñan, siendo las 14 horas con 55 minutos de este día 20 de abril del año de 2018, el claro, para los lados, es que desempeñan el congreso. ¡Gracias!